Siento que es mejor que no nos volvamos a ver No vas a poder algún día llegar a querer A mi corazón criminal, perderte ya le da igual Todo llega a su final, dicen que te trato mal, yo no soy Es mi corazón criminal, mi corazón criminal, criminal Es mi corazón criminal, dicen que te trato mal, yo no soy Todo empezó cuando la besé, cuando de tu cuerpo yo probé Mi corazón no sabe querer, mami eso lo debes de saber Es mejor que no te vuelva a ver, ahorita tengo otra mujer Que esta noche voy a enloquecer, y con otra quiero amanecer Oye nena, tengo lo que te envenena La cama suena, no pares morena Con su carita de niña buena, ella una bella flor ajena Tengo una en la noche, tengo otra en el día Me dan ganas de marcarte cuando mi cama se encuentra vacía Que me ganó con mentirte, mejor te digo la verdad Yo solo quiero desvestirte Malo, malo, malo Le dicen a mi corazón, porque te vieron llorando triste Por eso es mejor, que no nos volvamos a ver No vas a poder, no vas a poder, algún día llegar a querer A mi corazón criminal, perderte ya le da igual Todo llega a su final, dicen que te trato mal Yo no soy Es mi corazón criminal Mi corazón criminal, criminal Es mi corazón criminal Dicen que te trato mal Yo no soy Le pido perdón a Dios Por seguir siendo como soy Por seguir siendo un impostor Y hacerle caso a mi corazón Que se envenenó Se oscureció Y ahora no sabe nada de amor Me tiene solo con el alcohol Pero no calma este dolor No sé cómo fue que en mí cayó esta maldición No Cargo con esta condena De nunca sentir pasión Por eso es mejor Que no nos volvamos a ver No vas a poder Algún día llegar a querer A mi corazón criminal A mi corazón criminal Perderte ya le da igual Todo llega a su final Dicen que te trato mal Yo no soy Es mi corazón criminal Mi corazón criminal Es mi corazón criminal Dicen que te trato mal Yo no soy Y nunca olvidé Yo no soy Yo no soy